Palabra de Vida Del segundo libro de Samuel capítulo 5 versículos 1 al 7 y 10 En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, Y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, Y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía treinta años cuando empezó a reinar, y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y medio, Y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén, contra los jebuceos que habitaban el país. Los jebuceos dijeron a David, No entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el Alcázar de Sion, o sea, la llamada Ciudad de David. David iba creciendo en poderío, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo ochenta y nueve Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi felicidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo tres, versículos veintidós al treinta. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse, y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta como los escribas, los supuestos conocedores de la ley religiosa sagrada para los judíos, habían bajado de Jerusalén y observaban a Jesús para emitir oficialmente un juicio contra Él, muy a propósito de que había sanado un hombre, aparentemente de una epilepsia, enfermedad desconocida en tiempos de Jesús y que catalogaban muchos como una verdadera posesión demoníaca. Los escribas, con autoridad entre comillas, decían que Jesús sanaba a este hombre no con la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu que reside en él, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús responde que más allá de una calumnia malintencionada, se trata de un verdadero absurdo, porque si este hombre está poseído por el mal, no puede ser liberado de ese mal con la fuerza del mal, porque un reino en guerra civil contra sí mismo, o un reino dividido, está llamado inexorablemente a la propia destrucción. Y zanjará Jesús toda esta discusión, con un poco de dolor afirmando, que todo será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Para el pueblo creyente, esta expresión siempre ha resultado curiosa, y en mi práctica como sacerdote, permanentemente, la gente de manera desprevenida me pregunta, ¿cuál es en concreto ese pecado contra el Espíritu Santo? Aquí a partir de esta calumnia que levantan los escribas contra Jesús, podemos señalar tres verdades para nuestra vida, La primera, ese pecado contra el Espíritu Santo, es en el fondo imperdonable, porque muestra la rebeldía, la obstinación, la negación total de un hombre a la gracia salvadora y gratuita de Dios, la ceguera voluntaria ante la luz esplendorosa de la verdad, atribuyendo al diablo lo que evidentemente es una obra luminosa de Dios. Lo diré en otras palabras, cuando un ser humano tiene un nivel de ceguera total, aunque vea milagros todos los días, no creerá en Jesucristo, no creerá en el Evangelio, no creerá en los cristianos, no creerá en la iglesia católica. Hay personas que por soberbia, por obstinación, por terquedad, por ceguera espiritual, son incapaces de ver algo bueno en la iglesia, en la fe de los creyentes, y por el contrario, tratarían a la manera de los escribas en tiempos de Jesús, cuando vean una obra buena de decir, no es obra de Dios, es obra del mal la que están haciendo. Ustedes se dan cuenta que siempre la tarea del maligno es confundir, por eso se le identifica tan claramente en la Biblia, y se le personifica al mal como la serpiente, como el tentador. En hebreo se le dice Satanás, que significa el adversario. En griego se le dice el diabolos, diablo, el calumniador. También se le dice Belzebú, o demonio. Toda esta personificación del principio del mal, nos muestra una verdad evidente, existe el mal en el mundo, y este no lo podemos negar. Pero es un verdadero disparate y despropósito, cuando se hace el bien, decir que es la obra del mal espíritu, quien actúa en una persona, porque en el fondo, más allá de la mentira, es la mala fe, con la que estamos confundiendo y dañando a los demás. La iglesia, no ahora, sino en todos los tiempos, ha sido denigrada, señalada, juzgada con severidad, y muchos hombres buenos, han sido vilipendiados, y crucificados públicamente, buscando precisamente, desmotivar, debilitar la fe de los creyentes. Este es un verdadero pecado, contra el Espíritu de Dios, porque en el fondo, nos negamos a aceptar, la acción del bien, la acción de la luz, y de la verdad, sanando, y transformando el mundo, para mejorarlo. Pero en una segunda enseñanza, hoy preguntémonos, o en una segunda verdad, ¿cómo obra el mal, en nuestra vida? yo simplemente te pregunto, hay rencores, hay egoísmo, hay ensañamiento, contra alguna persona, que te cae mal, explotas un trabajador, abusas de la confianza, que te dan otras personas, vives con amor, o por el contrario, con desamor, hablas con violencia, hay violencia en tus gestos y actitudes, hay corrupción en tu corazón, obras con injusticia, descubre en todas estas realidades, experiencia diaria del mal, pero un mal que puede ser vencido. No nos podemos desanimar, no nos podemos acobardar, ante la evidencia del mundo del mal, que siempre hace mucho ruido, porque vendría aquí, la tercera enseñanza y final, y es reconocer, que en Jesús, y sólo en Jesús, el mal ha sido vencido, la muerte, ha sido derrotada, por la resurrección, que el Padre Dios, ha obrado en Jesucristo, y estamos llamados, a vivir con esperanza, es que el misterio pascual, que en el fondo, no es nada distinto, sino el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del mal al bien, del desamor, y del egoísmo al amor, de la maldición a la bendición, todo este paso, este tránsito pascual, logró Jesús, precisamente, siendo inocente, siendo justo por excelencia, ata a la cruz, el pecado, y el mal de los hombres, y el Padre Dios, lo libera, de la cruz, y de la muerte, de manera definitiva, resucitándolo, por eso podemos entender, con mucha claridad, la expresión de Pablo, a la comunidad de los romanos, en el capítulo 12, cuando nos dice, no te dejes vencer, por el mal, vence el mal, con la fuerza del bien, el bien, por su silencio, y su discreción, a veces nos parece, que es debilidad, no es verdad, el mal, por ruidoso, muchas veces, por hacer alarde, pensamos que es muy fuerte, tampoco es verdad, los hombres del mal, normalmente son bravucones, pero fácilmente quebradizos, como una caña, hoy te invito, para que en el silencio, y la discreción, de la vida y del mundo, descubras que Dios, va construyendo, una nueva realidad, una nueva vida, en el mundo, que el reino de Dios, se abre paso, entre los hombres, y que aunque no nos parezca claro, es más el bien, que el mal, es mayor la justicia, que la injusticia, y la mayor prueba de esto, es que si el mal, la injusticia, la violencia, fueran mayores, el mundo y la humanidad, hace muchos años, se habrían ya, autodestruido, Señor, danos la gracia, de nunca pecar, contra el Espíritu Santo, de reconocer, la fuerza de Dios, en quienes sobran el bien, aléjanos de la tentación, de esos escribas hipócritas, de hace dos mil años, que se sentían con la autoridad, para juzgar, de lo humano y lo divino, los dueños de la verdad, y la moral, y querían calumniar a Jesús, y cuando lo vieron, haciendo el bien, y sanando a un enfermo, decir, que no lo hace, porque es el elegido de Dios, sino porque actúa, con el poder del demonio, cuánto engaño, que está llamado, a ser desenmascarado, ayer y hoy, Señor, que no me deje engañar, por los mentirosos, de siempre, por los embaucadores, de todos los tiempos, en la iglesia, y en tu evangelio, siempre encontraremos, la luz, de la verdad, más profunda, como nadie más, no la puede ofrecer, que el Señor, y su espíritu de amor, te bendiga en abundancia, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Amén.